¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que anden muy bien y sean ustedes bienvenidos a Fan Aromático. En el día de hoy, como ya habrán visto en el título del video, hoy vamos a estar hablando sobre Good Cut de la casa de Olympique Orchids. Así que como siempre, si quieren ver la reseña completa y mi opinión sobre esta fragancia, por favor los invito a que se queden. ¿Qué tal gente? Vuelvo a mencionar, este es el de 30 mililitros que alcanza y sobra casi siempre en cualquier tipo de colección para conocerlo. Esta es la cajita, como pueden ver una cajita bastante común, por aquí adentro no tiene nada interesante. Pero bueno, no es lo más importante que tengas un packaging bastante minimalista. La botella de 100 también suelen ser minimalistas. Lo que sí, el packaging cambió. Esta es como que vive cambiando la casa de Olympique Orchids porque tenía otro tipo de packaging diferente. Ahora lo está haciendo de esta forma. La verdad que esta me parece bastante buena. Y vamos a hablar sobre este perfume que fue lanzado en el año 2014 por la nariz perfumística de Ellen Covey. Como siempre Ellen Covey es la creadora de la casa Olympique Orchids y este es un perfume de los mejores que uno se puede hablar de esta casa como tal de Olympique Orchids. Y además no solo es uno de los mejores sino que posterior al lanzamiento de este perfume que fue lanzado en el año 2014, en el año 2015, va a ganar un premio esgalardonado con un premio de arte y olfato. Gracias a este famoso Good Cat de la marca Olympique Orchids. Lo que quiere hacer Ellen Covey, que es una gran nariz de perfumería, sino que también tiene un montón de títulos, entre ellos Neuro Botánica, también profesora de universidad. Lo que trata de lograr con cada una de sus creaciones que todas las creaciones de la casa de Olympique Orchids no utiliza ningún tipo de notas animálicas ni notas vegetales. O sea, es todo perfume sintético. Es lo que quiere crear en esta composición aromática que desde ya cuando uno la huele sabe que está tratando de perfumes totalmente artísticos. Esto es para una experiencia olfativa o para ese tipo de conocimientos que sobrepasan los límites de lo que conoce uno tradicionalmente como una perfumería mainstream. Esto es todo totalmente artesanal. Lo que trata de hacer que ya primero olfato cuando uno lo huele, es más, de hecho yo ya lo he mencionado este perfume en muchos videos, en algunos tops. Es un perfume que va a oler bastante a carpintería, a cerrajería. También va a oler bastante a cuando o lo más que uno quizás puede tener a mano es con un lápiz cuando le saca punta y huele ese olor a madera cortada. No, obviamente, como se llama el perfume. Entonces es un perfume que lo que ella quiere inspirarse es obviamente en esta quizás forma de que el humano tiene en hacer talas indiscriminadas. Y en esta, ella menciona mucho sobre todo que los árboles son milenarios, que tardan muchísimos años en crecer, de que tienen costumbres, tiene una vivencia natural. Y que el hombre por codicia y por todo este tipo de necesidades, o tomarlo como un recurso quizás no tan necesario, realiza talas indiscriminadas. Y bueno, esto es más o menos una representación de los que ella nos quiere mencionar sobre ese momento, sobre esas talas indiscriminadas que existen. Realmente cuando uno lo huele, la madera cortada es muy buena, es muy rica. Pero a su vez, obviamente, nos crea también en el subconsciente humano el tema este de entender la metodología que tiene ella para expresarse sobre este perfume. Y concientizarnos a nosotros en que tratemos de bajar un poco el tema de las talas indiscriminadas que existen hoy en día. Este es un perfume que obviamente va a ser bastante lineal, no tiene ningún tipo de cambios el perfume como tal. Y es un perfume que va a tener tres grupos de notas. La primera son las notas amaderadas, la segunda va a ser una nota resinosa, una sola tiene, y luego unas notas bastante dulces o ambaradas. En las notas que nosotros mencionamos como notas amaderadas, que son las protagonistas en un 90% de la fragancia, va a ser sobre todo la nota de pino. Y luego va a tener acompañado ahí notas de cedro y de roble, que la verdad que hacen un bloque bastante fuerte, protagonistas como ya les mencionaba, de este tipo amaderado. Y es un amaderado bastante realista, bastante natural, sobre todo cuando uno corta o cuando uno pule algún tipo de mesa y huele ese polvillo, ese tipo de acerrín que huele a algo muy similar a lo que es esto. Luego en las notas resinosas, una sola, tenemos el bálsamo de Tolú y en las notas dulces nos va a describir que va a tener vainilla, caramelo y también azúcar quemada. De todo eso, de ese conjunto de notas, lo que más se llega a percibir son las notas amaderadas por encima de todo. Luego, yo le siento algo apenas verdoso, quizás por el tema este de la nota de pino, como que algo verdoso tiene, como si fuese algo de ciprés muy escondido. Y luego va a tener, obviamente, muy de fondo estas notas amaderadas que menciona. Yo la verdad, el tema de la nota resinosa no la destaco, quizás está ahí formando parte de las notas amaderadas, pero acá lo que se llega a percibir, diría que al 90%, como les mencionaba recién, son estas notas amaderadas. Sinceramente, tiene una realidad, este perfume es 100% realista. Yo, si a mí me dicen que esto es sintético, no lo creería. Para mí, es como oler prácticamente maderas cortadas. El tema de, como siempre hablamos, del performance general, tiene un performance muy bueno. Esta casa se destaca, quizás, por tener estos performance muy buenos de utilizar, no sé, este tipo de composición o fijadores muy buenos en piel. Este perfume me está durando prácticamente entre 8 a 10 horas, puede ser que me dure un poquito más, eso también. Y el tema de la proyección como tal es un perfume que quizás empieza con una salida, con una pegada bastante fuerte, quizás de un metro y medio o dos metros hasta inclusive. Pero luego de los 10 minutos se empieza a reducir y se queda prácticamente la siguiente hora y media o dos horas en un metro y medio. Y luego en una burbuja unipersonal hasta que se termina de finalizar el perfume que va a quedar a ras de piel en esas últimas 2-3 horitas finales. A partir de la hora 7 hasta la hora 10, por ejemplo, ya lo vamos a sentir a ras de piel. Pero es un perfume que siempre va a estar ahí. Ya digo, tiene unos excelentes fijadores. El tema de las estaciones ideales para esta fragancia, para mí, son las estaciones frescas. Utilizarlo de día o de noche, en mi opinión, la verdad que me es indiferente. Me parece perfecto utilizarlo de día como ideal también por utilizarlo de noche. Un perfume que no categoriza como tal el sexo. Es un perfume totalmente unisex, aunque en mi opinión se tira un poquito o se inclina un poco más al lado masculino. El tema de utilizar esta fragancia es algo que me costó mucho descifrar. Porque es una fragancia, sinceramente, difícil de hasta inclusive aplicarse para buscar un método o una salida de una presencia. En mi opinión es un perfume que va de lo casual a lo semiformal. Para mí, la formalidad quizás acá no se llega a entender o a concentrar. Si bien tiene un excelente armado, muy bien armado, un buen desarrollo. Para mí es un perfume que cuando queremos demostrar estos tipos de eventos un poquito más formales, creo que hay otro tipo de alternativas. En este me parece que se queda totalmente en la casualidad y en la semiformalidad. Un perfume que cuando uno lo huele, obviamente, se da cuenta de la calidad que tiene toda la composición aromática como tal. Es algo totalmente realista, sinceramente. Pienso que es una excelente creación. Por eso es uno de los perfumes más destacados dentro de lo que es la Casa Olympic Orchids. Porque, bueno, refleja prácticamente esto, ¿no? Un perfume muy, con una pegada bastante... ¿Querés? Algo súper amaderado. Esto es una representación totalmente. Pero, bueno, tiene esas contras de que quizás no te van a generar cumplidos. Es algo más como una experiencia propia o una experiencia olfativa, ¿no? Como se puede llegar a mencionar. Vamos a hablar un poquito sobre el tema de los pros y las contras de esta fragancia como tal. Obviamente, pro número uno va a ser la composición aromática en cuanto a lo artístico. ¿No? Porque esto es un perfume súper artístico. No cabe más destacar otra cosa. Un perfume que va a tener este punto diferente, una calidad increíble, una composición, una experiencia distinta. Otro punto positivo es, como siempre, el tema del performance. Excelente performance. Un perfume también que, inclusive, se puede utilizar en todo tipo de momentos, en estaciones frescas. Así que, tiene su punto de versátil esta fragancia como tal. Ahora, las contras de este perfume. Si buscas un perfume que te dé cumplidos en esta casa, en mi opinión, es muy difícil que en esta casa vayas a un perfume que te va a dar cumplidos. Yo he probado, por ejemplo, el Seattle Chocolate y está bastante bueno. Un chocolate bastante alicorado, muy rico. O el Night Flyer, por dar un ejemplo. Tiene un poquito, es un poquito retador, un poquito animálico. Quizás este no es tan animálico o retador, pero es diferente, ¿no? O sea, ¿quién quiere oler a carpintería? Eso es una realidad. Cumplidos, no sé. A no ser que te pongas en pareja con una mujer carpintera, realmente no sé si te van a traer cumplidos como tal. Pero es un perfume bastante cálido y que te genera esas sensaciones que quizás te dan cumplidos. Quizás no generar cumplidos, pero quizás con vos mismo te guste la fragancia como tal y te sientas bien con la fragancia que tenés. Así que, pero bueno, la contra va a ser el tema de los cumplidos. Otro quizás punto negativo es que si no estás acostumbrado a estos perfumes artísticos, ¿no? Yo los llamo artísticos, que te trasladan. Me gusta mucho cuando una fragancia me traslada a algo sin yo haber ido o sin yo tener algún tipo... Yo cuando mencionaba, por ejemplo, el aire del desierto o alguno de esos perfumes que me transportan a otro lugar. Esto, la historia que nos narra el Encovi, la verdad que me teletransporta. Así que, obviamente, es algo que me encanta. Pero el tema de esos perfumes tan artísticos quizás es un punto negativo para aquellas personas que no conocen nada de la perfumería o que están empezando su camino y quieren descubrir algo nuevo. Creo que tienen que ir por otras de las fragancias que tiene el Encovi en la casa Olympic Orchids que quizás les gusta. Así que, bueno, gente, obviamente vayan, pruébenlo. Porque es una fragancia que está muy buena por, sobre todas las cosas, como experiencia olfativa. Después, si les gusta, si les agrada, pueden, obviamente... Además, me gusta mucho el catálogo de opciones que te ofrece Olympic Orchids como tal. De probar un Dican de 2, de querer comprar el de 5, el de 15, el de 30, el de 100. La verdad, todas las oportunidades que nos ofrece la casa Olympic Orchids, que se los voy a estar dejando, obviamente, en la descripción del video. La página oficial en donde pueden ver todo el tipo de catálogo de perfumes, las opciones que tienen y hasta, inclusive, algo que me llamó bastante la atención dentro de lo que es la casa que también te vende. Eso tendría que indagar un poquito más, pero venden como una parte de flores de orquídeas, ya que ella, obviamente, es la marca directamente de ella y que a ella le alucina mucho el tema de las orquídeas, que yo lo estuve investigando por aparte. Y como es tan fanática, vende tipos de flores, pero no sé si son aceites, son flores como tal. Eso como dato curioso, en la misma página también se pueden comprar este tipo de orquídeas y de flores naturales de ella, o no sé si aceites, vuelvo a mencionar. Pero bueno, dato curioso extra, ¿no? Así que bueno, hasta aquí he terminado esta, para mí, en mi opinión, increíble fragancia que es Good Cat de la casa de Olympic Orchids. Obviamente, como siempre digo, si tienen algún tipo de comentario que hacerme sobre este perfume, sobre esta casa, sobre que pruebe alguno, que otro más, tengo un Discovery Set, la verdad que es una casa que me encanta muchísimo. Como quizás, si a ustedes les interesa, puedo llegar a ser, dentro de los Discovery Sets, que tengo algún tipo de reseña en particular con alguno, o que les haga una breve mención de cada uno de ellos, déjenmelo saber en la casilla de comentarios. Como ya les dije, si les ha gustado el video, la reseña y todo eso, déjenme su like, suscríbanse al canal si es que no están suscritos, y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de próximos videos. Como ya les comentaba, en la descripción del video, además, de la página de Olympic Orchids, para que vayan a chusmear todo el tipo de perfumes y de catálogos que tiene, también les voy a estar dejando mi Instagram, en donde realizo más reseñas. Sin nada más que añadir, gente, muchísimas gracias por haber visto el video, y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!